A continuación, hoy en La Cocina Tenemos la mesa servida, los ingredientes Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en La Cocina, buenos días Buenos días queridos amigos, bienvenidos a Hoy en La Cocina Hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones con vegetales Así que vaya y tome papel y lápiz y apunte los ingredientes de esta deliciosa receta Muy sencilla y muy rica, también muy rápida de elaborar Así que les va a convenir quizá para el almuerzo de hoy Así que usted puede preparar con algunos vegetales En esta ocasión pues vamos a preparar con algo de espárragos y hongos portobelo Si es que disfruta de estos vegetales pues no tiene que dudar en hacer esta receta El mismo día de hoy, ya tienen donde apuntar los ingredientes Pues mire, para esta receta vamos a utilizar algo de espárragos como les había dicho También tengo por acá hongos portobelo Usted puede utilizar una variedad de vegetales infinitos Usted puede utilizar pimientos, de pronto también otro tipo de setas Puede utilizar zanahoria, cebolla, diferentes vegetales Los que usted tenga a la mano Así que estos son nada más una recomendación También tengo unos dientecitos de ajo Que son los que me van a ayudar a perfumar nuestra receta Y tengo los camarones que son el ingrediente de proteína principal de esta receta Y para estos camarones voy a utilizar algo de mantequilla Mostaza Dijon Camarones por supuesto que están ya limpios Tengo por acá crema de leche Y por supuesto sal y pimienta que no puede faltar Y para gratinar estos camarones con vegetales Para poder colocarlos al horno y dar un sabor especial Pues tengo por acá tres tipos de queso Queso cheddar Queso holandés rallado Y tengo por acá también queso parmesano Que es lo que me va a ayudar a dorar Así es que yo tengo aquí algunos elementos Y voy a hacer esta preparación tan sencilla y rápida Como en cazuelitas Así es que usted va a poder sorprender a su familia Y servir estas cazuelitas independientes ¿No es cierto? Como que una comida para cada comensal Yo voy a hacer algunas cosas que puedo adelantar ¿Sí? Y ustedes pueden dejar para el final Nada más el gratinado en la cazuela Así es que usted puede inclusive esta receta tan sencilla Tenerla preparada con anticipación ¿Qué voy a hacer primero? ¿Con qué voy a empezar? Pues miren tengo por acá algo de agua hirviendo Y voy a colocar un poco de sal Para blanquear los espárragos ¿Por qué? Porque son un vegetal que necesita estar blanqueado Antes de saltearlo Porque es duro Y no basta con el salteado Lo contrario sucede con los portabelos Que con el salteado es suficiente Para que su cocción se complete Son muy suaves Tienen mucha agua en el interior Y yo no voy a cocinarlos en agua Pues porque se va a perder todos los nutrientes Y todo el sabor Así es que nada más los espárragos Vamos a cortar la base dura Que no vamos a utilizar ¿Sí? Vamos a unificar acá los tallos Para cortar nada más lo que no vamos a utilizar Que es toda esta base Esta parte ¿Sí? Que además de ser la parte más dura Pues ya el borde Por la conservación Por el aire Lo que va a suceder es que se va a secar Y no va a ser agradable Así que voy a cortar Y lo que voy a hacer es dividir en tres partes Ahí Y ahí Normalmente para esta preparación Yo utilizaría de preferencia Solo las puntas O en su defecto pues máximo La parte central La base más gordita Puedo reservar para una crema de espárragos Quizá ¿No cierto? Para una sopa O tal vez para cortar en rueditas Y hacer como parte de una ensalada Pero siempre cocinados Por un poco más de tiempo Porque son más duros Yo voy a colocar la parte central primero A cocinar por acá ¿Sí? Y en unos segundos Colocaré las puntas Porque son mucho más Suaves ¿Cuánto tiempo voy a cocinar estos espárragos? Pues nada más Que cinco minutos ¿Por qué razón? Pues porque nada más Quiero que estén ligeramente suaves Y lo que voy a hacer es completar la cocción En el salteado Luego al final Entonces Lo que voy a hacer luego Pues es darles ese toque de calor Y agregarles un poco de sal También al final Aunque ahora ya los esté cocinando en sal Pues como voy a hacer un corte de cocción en agua fría Se va a perder Bastante de ese sabor Entonces vamos a colocar un poco más de sabor Voy entonces ahora Con los portovelos Y lo que voy a hacer es pelarlos Ya saben que esto es opcional Si a ustedes les gusta pues esa piel obscurita A muchos nos gusta ¿No es cierto? Pues podemos reservar esa parte Vamos entonces a retirar la piel Miren que sencillo Pues los hongos portovelos son grandes Y son fáciles de pelar Miren como queda acá Y ahí ya queda limpio Así es que por eso yo les recomiendo pelar Y vamos a cortar el exceso del tallo Pero podrían quitarle todo Pero yo escogí nada más quitar una parte Vamos a cortar en rodajas Ahí Perfecto Y vamos entonces con el otro portovelo Vamos a reservar unos segundos acá Y miren como estos portovelos Como les decía se cocinan rápidamente Nada más los vamos a dar un toque de calor En un salteado ¿Qué es el salteado? Pues es como una fritura de superficie Con muy poquita grasa ¿Sí? Muy poquita grasa Y lo que vamos a hacer es nada más sellar muy bien Que se vuelvan crujientes por fuera Y conserven su jugosidad por dentro Vamos entonces a pelarlos Miren ahí Vamos con el último Ahí Si es que de pronto ustedes no pueden hacerlo con las manos Porque está ligeramente duro Pues lo que tienen que hacer es utilizar una puntilla Un cuchillo pequeñito Para que les ayude con la parte de arriba Y luego pues ya todo se pela fácilmente hacia abajo Ahí miren Perfecto Un poquito más Y estamos listos con este portovelo Perfecto Usted puede utilizar otro tipo de hongos Pues por supuesto Los que tengan a la mano Los que puedan conseguir fácilmente Vamos a retirar el tallo excesivo Perfecto Y cortamos en rodajitas Miren ya está algunos minutos pues Esos espárragos cocinándose Ahora voy a poner las puntas Y cocinar unos minutos más Recuerden que el tiempo total de los espárragos Pues no son más de 5 minutos Pues porque no quiero que pierdan su color Y pierdan sobre todo los nutrientes Recuerden que cuando cocinamos mucho tiempo Pues lo que sucede es que todos los nutrientes Y todo el sabor se van a quedar en el agua Y vamos a tener unos espárragos cafés Un color bastante desagradable Y por supuesto Ese es un signo de que ya Se han perdido algunos nutrientes Algunos elementos importantes Que se deben conservar Vamos entonces a separar por acá Estos hongos portabelos Voy a limpiar mi tabla Un poquito nada más Igual voy a darle vuelta Para cortar el ajo ¿Qué vamos a hacer con ese ajo? Pues nada más vamos a picar Porque nos va a servir Tanto para los vegetales salteados Como para la preparación de camarones Así es que vamos a perfumar Muy bien con esos dientes de ajo Las dos preparaciones Y por ello tengo por acá Unos tres dientes de ajo De dos a tres Ustedes escogen Vamos a cortar la punta y la base Tengo por acá un bowl de desperdicio Siempre importante para Desechar enseguida Lo que no voy a utilizar Ahí Y me ahorro trabajo ¿Verdad? Además que me ahorro Que todo esto esté limpio En todo momento Dejamos por acá Nuestro posuelo de desperdicios Y vamos a presionar Estos dientes de ajo Ahí Los tres Y vamos a picarlos Vamos a picarlos De una manera poco prolija Nada más ahí Rápidamente Como se pueda Porque lo que queremos Es perfumar En el caso De los vegetales Pues el aceite Que vamos a utilizar Y en el caso De los camarones Vamos a perfumar Esa mantequilla Ahí Un poquito más Vamos a picar De manera grosera No necesitamos Que esté muy prolijo Pero sí necesitamos Que esté fino Para que se pierda Luego de la cocción Perfecto Listo Tengo entonces Los dientes de ajo Por acá Y prácticamente Tengo toda Mi misa en plaz Lista Nada más me falta Retirar Esos Esos espárragos Del agua hirviendo Y cortar cocción En agua helada De preferencia Agua con unos cubitos De hielo Para que haya Un shock térmico Y el color De esos vegetales verdes Pues se concentre Y sea más bonito Es agradable Más rico también Entonces tengo por acá Una sernidera Y vamos A pasar directo Al agua fría De preferencia Si es agua helada Y cortamos cocción Recuerden una vez más Que no cocinamos Más de 5 minutos Perfecto Tenemos entonces Estos espárragos Listos Voy a desechar El agua caliente Y nada más Dejo que se enfríen Un poquito Estos espárragos Para escurrirlos Y luego saltearlos Así es que vamos A desechar El agüita Y prácticamente Tengo listos Los vegetales Lo último Que me va a faltar Nada más Es sellarlos Con un poquito De aceite caliente Y sazonarlos Con sal y pimienta Para que sean La base De estos deliciosos Vegetales Con camarones Al horno Si usted quiere Seguir aprendiendo Póngale mucha atención Al siguiente tip de cocina Yo vuelvo enseguida Tip de cocina Para que las albóndigas Le salgan todas Del mismo tamaño Puede utilizar La cuchara Para hacer bolas De helado Estamos de regreso Y miren Ya tengo prácticamente Todo listo Tengo mis espárragos Blanqueados Ya los he escurrido También Y tengo por acá Unos hongos Portobelo Laminados Así es que vamos A empezar Con los vegetales Que van a ser La base De esta preparación Vamos a colocar Inclusive En la base De una cazuelita Para poder colocar Al horno Si es que yo tengo Por acá Una cazuela de barro Si usted tiene Una cazuelita De pronto De cerámica Pues no hay ningún problema También les va a ir muy bien Con que entre al horno Y que no le pase nada Pues es lo que necesitamos Vamos entonces A agregar Una pequeña cantidad De aceite Si ya está caliente La sartén Así es que es importante Para no agregar Demasiado aceite Voy a perfumar Con un poquito De ajo Nada más Porque recuerden Que el resto Del ajo Va a servirnos Para nuestros Camarones Voy a perfumar Tiempo Y poca grasa Y vamos a agregar Un poquito De sal Y de pimienta Y estos vegetales Están prácticamente Listos Miren que rápido Que sencillo Este salteado Igual los camarones Los camarones También tienen Una cocción Muy rápida ¿Por qué razón? Pues porque si los Cocinamos en exceso Pues se vuelven caucho Así es que ahí Un par de vueltitas más Perfecto Recuerden que ustedes Acaban a tener también Otra preparación Con grasa Como es el caso De los camarones Con algo de mantequilla Y también van a tener Pues la grasa De los quesos Así es que no vamos A poner más Y nada más Vamos a sazonar Con algo de sal No mucha Porque ya tenemos En los espárragos Básicamente esto Es para los portabelos Ahí Y una pequeña cantidad También de pimienta Esto también Es a su elección Si es que quieren Pimienta o no Pues ustedes deciden Y también podrían Agregar acá Ají en polvo Páprica De pronto ¿Por qué no? Cierto A lo mejor Un estragón Un tomillo Que también Les quedaría Riquísimo Miren Ya estos Vegetales Están ligeramente Dorados Y tienen ya Un color diferente Y lo que voy a hacer Acá Voy a ayudarme Con una pesada Voy a colocar De base Nuestra cazuelita A todos A todos estos Vegetales Voy a mezclar Ahí entre verdes En este caso Pues entre espárragos Y portabelos Y estos van a ser La base De mi preparación Recuerden que Como el más importante Acá es el camarón Entonces vamos a colocar Ahí una camita De estos vegetales Para colocar en el centro Nuestros camarones Y luego gratinar Los voy a colocar Por acá Estito Y lo que voy a hacer Ahora pues es Cocinar mis camarones ¿Cuánto tiempo Yo cocino estos camarones? No más De cuatro minutos Pues como les decía Desde un comienzo Porque no vamos A excedernos la cocción Porque no queremos Que se hagan cauchos Así es que Vamos ahí A lograr El mejor resultado Entonces Acá tengo una sartén Que también se está calentando Y voy a colocar Un poco de mantequilla En este caso Pues he escogido Esta grasa Diferente Para que tenga Un sabor especial Riquísima La mantequilla Con los camarones Con esa mostaza Dillon que tenemos Por ahí Delicioso Así es que vamos Ahí a disolver La mantequilla Miren ustedes Disolvemos bien 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 Esta mantequilla Esperen que no se dore Tengan mucho cuidado Vayan ahí Como que Disolviéndola rápidamente Y vamos a perfumar Con ajo Miren yo escogí Un poco de ajo Para los vegetales Y también un poco de ajo Para los camarones Porque me gusta mucho El sabor del ajo Pero si de pronto Usted quiere reemplazarlo Por una chalot O le gusta más La cebolla Cebolla puerro Le quedaría riquísimo En esta preparación Porque no unas Cebollas puerro salteadas En estos vegetales Riquísimo Ya está Esto de acá Perfumado Y vamos a colocar Los camarones A cocinar No más De cuatro minutos Perfecto Miren que delicia Esa mantequilla Con ajo Delicioso Cierto Ahí voy a dar vuelta Es más fácil Ahí para que se den vuelta Rápidamente Y con que voy a sazonar Pues estos camarones Pues yo tengo acá Una mostaza dillón Como les dije Desde el principio Ustedes tienen otro tipo De mostaza Pues también Les va a ir muy bien Cualquiera Les va a quedar Delicioso Perfecto Y no pueden faltar Los elementos De sazón Más importantes Como son la sal Y la pimienta Que bueno La pimienta puede ser opcional Hay personas Que no pueden consumir pimienta Entonces pueden evitarla Un poquito más De mostaza Mostaza dillón Tiene otro sabor Diferente a nuestra Mostaza criolla Pero también Muy especial Podría ser reemplazado Por nuestra mostaza Sí Sin problema Perfecto Vamos ahí Estos camaroncitos Deliciosos Y voy a colocarles Sal y pimienta Y están listos Para entrar al horno Sal Y pimienta Una pequeña cantidad Nada más Porque quiero solamente Resaltar su sabor Delicioso Miren estos camaroncitos Ya están listos Y lo que voy a hacer Es colocar así Calientitos Nuestra cazuela Miren que rico Que delicia De cazuela Ahí Voy a distribuir Un poquito así Para que Se miren también Un poco los vegetales Porque es importante Que las personas sepan Que esto también Tiene vegetales Que es una comida Completita Miren Tenemos acá Proteína Y tenemos vegetal Lo único que nos hace falta Es pues Algo de carbohidratos De pronto podemos acompañar Con un pancito De ajo riquísimo Yo quiero humectar Un poco esta preparación Con crema de leche Ustedes podrían poner La crema de leche También en la preparación De los camarones Junto con la mostaza O como yo estoy haciendo ahora Es que es regar Una pequeña cantidad En toda la cazuela Para que se humecte También los vegetales Delicioso Y que más me falta Pues nada más El queso Tengo por acá Este quesito Holandés Que está rallado Una pequeña cantidad También quiero Este queso cheddar Que es este queso amarillo Que yo lo voy a cortar Ahí nada más Unos pequeños pedazos Pues porque no quiero Que me cubra todo Sino nada más Unos espacios De nuestra cazuela Para que se diluya Y se mire todo De diferentes colores Que eso también Es importante Pues porque Por los ojos Primerito Entran estas comidas Deliciosas Vamos ahí Cortamos un pedacito Más De queso Por acá Por este espárrago Canel camarón Y una pequeña cantidad De queso parmesano Miren que rico Que delicia Perfecto Y listo Miren esta cazuela Ustedes pueden hacerla Como les decía No solamente con esos vegetales Pues tampoco es necesario Que solo lo hagan con camarón Porque también podrían hacer Con algún pescado De pronto también Porque no Con algún otro tipo De carne De su preferencia Es que vamos A gratinar en el horno Cuando hablamos de gratinar Hablamos de la cocción De la parte superior Hablamos de dorar La parte de arriba Y también pues Con estos quesos Diversos que tenemos Vamos a lograr Que diluyan también Y que quede muy muy bien En esta cazuela Vamos a colocar en el horno Por aproximadamente Tres minutos No necesito más tiempo Pues porque nada más Quiero que se dore Y que derrita El queso Que se funda Un poco el queso Si ustedes se fijan Pues yo coloqué La cazuela Casi en contacto Con el fuego Muy muy cercano Al fuego Para que esté Muy doradito Y sobre todo Ese queso Se diluya Se funda Y esto ¿Con qué podemos servir? Pues podemos servir Como les decía Con quizá pan de ajo Les quedaría riquísimo ¿No es cierto? O también podemos servir Con unas papas Unas papitas cocinadas Cortadas Que en realidad Van a quedar Deliciosas Si usted no apuntó Alguna parte De esta receta Pronto se le quedó Algún ingrediente O alguna cantidad Pierda cuidado Y hasta el momento Tome papel y lápiz Que le dictaré Los ingredientes Camarones y vegetales Al horno Ingredientes 10 puntas de espárrago Agua cantidad necesaria Sal al gusto 2 hongos portobelo 1 cucharada de aceite de oliva 1 diente de ajo Sal y pimienta al gusto Para los camarones Una cucharada de mantequilla 2 dientes de ajo Media cucharadita De mostaza billón Una taza de camarones medianos Un cuarto de taza De crema de leche Un cuarto de taza De queso cheddar rallado Un cuarto de taza De queso holandés rallado Y una cucharada De queso parmesano Y miren Yo ya saqué del horno Esta cazuelita Pues porque como les dije Nada más necesita Tres minutos de tiempo Para que se diluya el queso Y esto dore Si ustedes se fijan Pues esta cazuela Está realmente deliciosa Tenemos ahí Esos camarones Esos vegetales Y como les decía Pues acompañar Con un pancito Riquísimo Yo les recomiendo Que preparen hoy mismo Esta receta Tan tan rica Tres minutos Tres minutos nada más De gratinado Y en realidad ¿Cuánto tiempo Nos hemos demorado En esta receta? Pues no más De unos 15-20 minutos En hacer todo Desde la misa en plaza Así es que usted Tiene estas opciones Tan ricas Alternativas Tan sencillas Para preparar Ese almuerzo Riquísimo Ahora yo quiero Darles una recomendación ¿Por qué no me quiero ir Antes de darles Esta recomendación Importante? ¿Quiere verse bien? ¿Quiere verse linda? Pues tiene que ir Esbed Nadia Julio César ¿Dónde está Esbed Nadia? Analía Una recomendación Que nos viene bien A todos Esbed Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel Y cuerpo Encuéntranos En Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288 0106 Síguenos en Facebook En Esbed Nadia Ecuador Muchas gracias Julio César Por esa importante Recomendación Usted sabe que si quiere Verse bien Tiene que ir a Esbed Nadia No piense dos veces Porque en realidad Será muy bien atendido Muchas gracias Normita Por lo que hizo conmigo El día de hoy Muchas gracias Así es que bueno Miren Regreso a la receta Si usted se perdió Algún detalle Y quiere mirarla nuevamente Paso a paso A pesar de que es muy sencilla Pues puede hacerlo En nuestra página web www.telerama.es Y si le quedó alguna duda Sobre la cocción de sus camarones O cualquiera que usted Necesite solventar Pues puede escribirnos A redes sociales En Twitter Arroba Hoy Cocina Y en Facebook Hoy en la cocina Además de sugerirnos Su receta favorita Para poder prepararla A los números telefónicos Que aparecerán En pantalla Vamos a colocar Una hojita de perejil Fresca Nada más para decorar Si ustedes tienen por ahí Un pimientito rojo Que quisieran colocar Para darle color Pues también pueden utilizarlo Perfecto Que delicia De preparación Usted quiere hacerla Hoy mismo en casa Pues no piense dos veces Pues porque Es garantizada Y seguro Le encantará Gracias por acompañarnos El día de hoy Si Dios permite Nos vemos mañana Seguro que han aprendido A preparar Este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 9 de la mañana En Hoy en la cocina